Hola, seguimos estudiando en esta inmunopíldora los mecanismos de generación de diversidad de los linfocitos y en particular nos vamos a centrar en cómo se producen las inmunoglobulinas de membrana o superficie y a qué se llama cambio de clase. Fijaros, en el cromosoma 14 cuando se ha producido el reordenamiento entre los segmentos VDJ que hemos visto en píldoras anteriores sólo se van a poder sintetizar inmunoglobulina M e inmunoglobulina D porque son los genes constantes adyacentes. ¿De qué va a depender que se sintetice una u otra? Va a depender de los sitios de poliadenilación que elija el RNA mensajero. Como veis hay cuatro, dos para el gen de IgM, dos para el gen de IgD. De modo que si la poliadenilación se produce en el sitio 1 se va a producir una eliminación de los exones que codifican para la parte transmembranal y citoplásmica, se va a transcribir el dominio de la proteína secretada. Alternativamente, si la poliadenilación se produce en el sitio 2 se van a transcribir todos los exones incluido el de secreción pero también el de transmembrana y el intracelular. Posteriormente será el splicing o procesamiento del RNA mensajero el que termine el trabajo. En el primer caso será la proteína secretada puesto que no hay exones transmembrana ni intracelular. En el segundo caso se eliminará ese exón S de proteína secretada y se transcribirán el transmembrana y el intracelular. Así tendremos una IgM soluble o una IgM de membrana. ¿Y qué pasa si quiero sintetizar inmunoglobulina D en vez de inmunoglobulina M? Bueno pues en ese caso habrá que usar los sitios 3 o 4. Os recuerdo, el sitio 2 por ejemplo daría lugar a una IgM de membrana como hemos visto hace un minuto. alternativamente el sitio 4 daría lugar como vamos a ver ahora mismo a una IgD de membrana en vez de una IgM de membrana. En el procesamiento del RNA mensajero habría que eliminar exactamente igual que en la situación anterior el segmento, el exón S de proteína secretada. ¿Y no se pueden sintetizar más inmunoglobulinas que M y D? Os podéis preguntar, ¿qué pasa con la G, con la A, con la E? Pues para eso tiene que suceder otro proceso genético en el linfocito B que es el denominado cambio de isotipo. Aquí tenéis la recombinación o reordenamiento VDJ y éste se va a quedar para toda la vida en ese linfocito B. Por lo tanto, sólo se va a producir inicialmente IgM o IgD. Cuando se reciban las señales de cambio de clase, que veremos en la píldora inmediatamente siguiente, se producirá este mecanismo. Veis que todos los genes tienen de modo previo al gen una señalización de cambio de clase. Todos salvo IgD. Lo que significa que si se cambia de M a otra inmunoglobulina a la vez se pierde la clase D. Tenemos que eliminar todo el DNA que hay intermedio. Imaginad que a la célula le interesa sintetizar inmunoglobulina G1, pues tiene que eliminar todos los genes intermedios entre VDJ y los constantes de G1. Para eso se produce el cambio de clase, interviene un complejo enzimático en el que destaca la de amidasa dependiente de activación, se tiene que formar un bucle, tiene que participar estas señales que hemos hablado de cambio de clase y finalmente se extenderá todo este DNA que dará VDJ y seguido el gen gamma 1, pero se extiende todo el resto del material genético de modo irreversible. Este cromosoma 14 ya no va a poder sintetizar nunca más IgM, por ejemplo. ¿Y qué pasa si en un tercer contacto con el antígeno este linfocito necesita otra clase, como puede ser la inmunoglobulina E? Bueno, pues tendría que perder todo el material genético intermedio para aproximar los segmentos VDJ, que es el exón variable, al gen constante de inmunoglobulina E. Para esto se tiene que volver a producir todo el mecanismo del que hemos hablado hasta hace un momento. Eliminar todos estos genes, participación del complejo enzimático, participación de la señalización de cambio de clase y finalmente se va a excindir el DNA en modo circular que sobraba y tenéis aquí VDJ y el siguiente gen es el de la inmunoglobulina E y se va a sintetizar, por lo tanto, inmunoglobulina E. ¿Se podría producir un cambio de clase más en este linfocito B? Sí, a inmunoglobulina A2. Esto es lo que tenéis que pensar. Puede suceder una vez, dos veces, cinco veces, pero ¿cuántas veces en total? Pues cada linfocito B tendrá su historia. Si hay un primer cambio de clase de inmunoglobulina M a IgA2 ya no habrá más. O sea, se habrán perdido todos los genes. Tenéis que pensar que estos DNA circulares se pierden de modo irreversible. ¿Y qué dirige el que se cambie a una clase u otra? Pues esto lo va a dirigir las citocinas que reciba ese linfocito B. De modo que la interleucina A4 va a inducir de modo general IgE y en segunda instancia IgG1. El interferón gamma va a inducir el cambio a inmunoglobulina G2 y G3 fundamentalmente y el factor de crecimiento y transformación beta va a inducir el cambio a inmunoglobulina A fundamentalmente. La interleucina 5 que la tenemos en la tabla solo va a servir para aumentar la producción de IgA llegado el caso. Pero podemos pensar que al linfocito B le interese seguir produciendo IgM. ¿Por qué no? Bueno, pues eso también se puede conseguir. Si las señales que recibe son interleucina A4 y A13 de modo simultáneo, no se cambiará la clase y se seguirá sintetizando inmunoglobulina M en esta célula. Vamos a comparar, por lo tanto, el proceso de cambio de clase con el que ya vimos previamente de recombinación VDJ. Claramente ese proceso sucedía en el desarrollo durante la diferenciación del linfocito B en la médula, mientras que este proceso del que acabamos de hablar, el cambio de clase, sucede tras la activación. En el proceso de reordenamiento VDJ se pierde material genético y se unen segmentos, en tanto que en el proceso de cambio de clase, aunque también se pierde material genético, los segmentos VDJ, como veis, no se tocan. Vamos a cambiar de gen constante. En ambos procesos hay un cambio genético mediado por un complejo enzimático. Las enzimas recombinasas RAG son las que lideran la recombinación VDJ, mientras que el complejo AID es el que lidera el cambio de clase. En ambos casos se produce un loop, un lazo en el ADN, que se va a perder de modo irreversible. ¿De acuerdo? Así que estas son las analogías y diferencias. Por último, deciros que cuando la recombinación VDJ ha funcionado en un cromosoma, se paraliza ya en el otro, y a esto lo denominamos exclusión alélica. Y otra cosa que tenemos que tener clara es las diferencias entre el cambio de clase que acabamos de ver y la mutación somática que vimos también hace unas píldoras. El cambio de clase, como hemos visto, afecta solo a la cadena pesada, de modo que esta cadena azul va a ser sustituida por la cadena amarilla. Los dominios constantes, no se afectan los dominios variables. Alternativamente, la hipermutación somática es todo lo contrario. Se afectan cadena pesada y cadena ligera y solo los dominios variables. Se admiten aminoácidos para que este anticuerpo pueda mejorar su afinidad, para que mute y sea mejor anticuerpo. Así que, muy clara la diferencia. Cambio de clase solo cadenas pesadas, hipermutación somática, cadenas pesadas y ligeras, pero solo dominios variables. De modo que hemos repasado el procesamiento del RNA mensajero para la síntesis de inmunoglobulinas solubles o de membrana, o para alternativamente que sean de clase M o D. Hemos repasado el mecanismo molecular del cambio de clase, cuál es la enzima, las secuencias que lo señalizan y este cambio, cuántas veces se puede producir en un linfocito B. Hemos visto las citocinas que inducen cada clase de inmunoglobulina. Hemos comparado el proceso de recombinación V de J con el de cambio de clase. Y, por último, hemos comparado los procesos de hipermutación somática con el cambio de clase. Si todo esto te ha quedado claro, deberías poder contestar cuántos sitios de poliadenilación hay en los genes de M e ID. ¿De qué depende que se sintetice la inmunoglobulina solubre o de membrana y que desintetice un isotipo u otro? ¿Cuántas veces puede suceder un cambio de clase en la vida de un linfocito B? ¿Los cambios de clase son reversibles? ¿Las cadenas de inmunoglobulina afectadas en los cambios de clase y en hipermutación somática son siempre las mismas? ¿Cuál es la principal enzima implicada en los cambios de clase? ¿O también qué citocina le indica al linfocito B que cambia a IgE o a IgA? ¿Se puede mantener la producción de IgM en un segundo contacto con el antígeno sin cambiar de clase? Como siempre os digo, si todo esto ha quedado claro, pasamos a la siguiente píldora. Si tenéis alguna duda, recomiendo un repaso. Hasta la próxima.